El cambio que ha habido en los últimos años es intentar pasar de una mentalidad de proyecto, y os explicaré cómo hacer proyectos de innovación social, a crear plataformas y movimientos de innovación social. Entonces mi presentación va un poco en esa línea, intentar explicar este cambio del proyecto a la plataforma y al movimiento. Como sé que habéis trabajado temas de redes y plataformas, pues creo que puede conectar bastante bien. Lo primero de todo, por clarificar, cuando voy a hablar de desigualdad, y nosotros hablamos siempre, y esto es un tema que creo que es fundamental, cuando hablamos de innovación social, hay un riesgo de hablar de innovación social en abstracto. ¿Qué es la innovación social? Pues innovación social es cualquier cosa que sea innovadora y que tenga un impacto social. Pero el impacto social puede ser positivo o negativo. Entonces nosotros preferimos centrarlo e intentar dotarle del mayor nivel de contenido para evitar ese nivel de superficialidad que a veces se observan en proyectos que se denominan de innovación social y que son proyectos que son seguramente lo mismo que se hacía anteriormente, pero que se le ponen en la etiqueta y con eso a ver si se vende mejor. Entonces, en nuestro caso concreto, no decimos que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero para nosotros, cuando hablamos de innovación social, ponemos el foco en la lucha contra la desigualdad. Creemos que, digamos, en el escenario global actual, hablar de buscar un impacto social significa generar escenarios de desarrollo sostenible y de lucha contra la desigualdad. Creemos que, por el momento en el que vivimos, a nivel global, ese es el foco y el marco que nos da, digamos, contenido a lo que hacemos. Pero también nos gusta clarificar que cuando hablamos de desigualdad no hablamos solo de desigualdad de recursos, no solo de desigualdad económica, en ese sentido, sino también de la desigualdad que tiene que ver con el reconocimiento, con el reconocimiento de las personas y de los colectivos y con la desigualdad en la representación. Si queréis, luego podemos entrar más en detalles, pero bueno, supongo que de seguida identificaréis situaciones de desigualdad en cada uno de esos tres ámbitos. Muy bien. A partir de ahí, las metodologías, pues la combinación de tres elementos básicos. Y ahí para nosotros es muy importante la combinación de esos tres elementos. Investigación, innovación aplicada y lanzamiento de nuevas empresas, de nuevos proyectos. Es decir, en esos tres niveles y en el equilibrio en esos tres niveles, para nosotros es donde está el valor. Porque hay muchos centros que hacen solo investigación o centros que hacen solo innovación aplicada y nosotros creemos que realmente donde está el valor está en poder combinar esos tres elementos de una forma real. Esta es la... Cuando decimos, bueno, ¿qué es la innovación social? Bueno, pues esta es la famosa espiral que la Young Foundation diseña en el año 2010 y que es entonces, bueno, pues se utiliza, digamos, como decir, bueno, pues cuando hablamos de innovación social ¿de qué estamos hablando, no? ¿Y cómo se produce eso, no? Entonces, bueno, pues es un proceso por el cual, digamos, exploramos oportunidades y retos, generamos ideas, desarrollamos y testamos esas ideas, demostramos, digamos, que esas ideas tienen un valor, las ponemos en marcha, las escalamos y esperamos que eso tenga un impacto en el conjunto del sistema. ¿Vale? Esta es un poco la definición, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es un proceso de innovación social? Bueno, pues es un producto, un servicio o un proceso que responde de forma innovadora a una necesidad social actual o emergente, ¿no? Es, digamos, una definición muy amplia pero que luego va acompañada normalmente de un proceso, ¿no? De cómo uno puede repensar esas necesidades sociales, ¿no? Desde una perspectiva no solo de proceso sino de impacto, ¿no? En los dos niveles. Y esto es un debate, bueno, pues también muy largo de si innovación social es solo en el impacto o en el proceso y en el impacto, ¿no? Bueno, esto es una discusión muy más abstracta que podemos tener pero, bueno, nuestra opinión tiene que producirse en los dos niveles, tiene que haber en el proceso y en el impacto. Bueno, esta espiral que es un poco la que se considera como, bueno, la que define lo que es innovación social, en nuestra opinión está en crisis. Está en crisis porque explica el proceso, explica los proyectos, cómo se desarrollan los proyectos de innovación social pero no explican el proceso humano que acompaña a la innovación social. Digamos que lo que hacen es tomar la mentalidad, digamos, de innovación que opera normalmente en el sector privado y aplicarla a un proceso social o un proceso comunitario. Y creemos que tiene valor para entender algunas cosas pero que pierde bastante bastante contenido. Y voy a intentar explicar por qué y en qué manera estamos intentando resituar esa esa conversación. para nosotros tiene más interés cuando hablamos de los procesos humanos de transformación social más que en los artefactos, más que en el proyecto, hablar de cómo generar movimientos en transformación que tienen que ver con comprender qué es lo que está sucediendo de una forma dialogada, compartida, intentar establecer visiones compartidas del futuro que queremos alcanzar y después desarrollar una acción conjunta. Y que eso genere procesos de transformación y movimientos de transformación en lugar de centrarnos en lo que llamamos en los artefactos, en lo que es el proyecto o lo que es ahí, sino intentar, digamos, cambiar el foco del proyecto o de la cosa a la persona. Y creemos que en lugar de la espiral, que la espiral al fin y al cabo es una especie de representación perfecta de esto va así y acaba aquí y es tal, creemos que realmente los procesos de innovación social son más como una ola de este tipo. Y no sé si conocéis un poco la teoría U de que la gente del MIT o de otros armas está trabajando. A mí personalmente me parece un poco desotérica, ya sé, los vascos para eso somos bastante más cuadriculados, pero sí creo que tiene cosas muy interesantes y que hablan del proceso humano, del proceso de innovación. Y de hecho nuestra experiencia, digamos, a la hora de explicar esto, creemos que es bastante parecida a la que ellos tienen cuando explican sus procesos. Y es que en lugar de pensar que la innovación social se produce de esta manera perfecta, del momento actual hacia el futuro, que es un poco la visión que tiene siempre el sector privado de la innovación, si yo estoy aquí y voy hacia ese futuro perfecto, creemos que se produce más una especie de U por la cual tú primero tienes que bajar, tienes que hacer un análisis profundo de cuál es la situación sobre la que estás operando y solo cuando conectas en ese nivel profundo los elementos más soft, más culturales, más de aspiración de lo que la comunidad está viviendo, a partir de esa conexión es cuando verdaderamente se produce el proceso de transformación social. Es decir, que no hay proceso de transformación social sin ese elemento de conexión, sin ese elemento de escucha más profunda que nos, volviendo un poco al ejemplo del Michael Young, es decir, en ese momento en el que dejas de pensar que tú eres más listo que la comunidad o que eres más listo que la persona con la que estás trabajando y que realmente permites que ese conocimiento y esa escucha genere un proceso de cambio real. Y esto para mí es muy importante porque creo que por eso decía que para mí el 90% de los procesos de innovación social que se están planteando no se plantean desde este proceso digamos de entender que tu pensamiento y tu conocimiento no es mejor que el de los demás. porque venimos de la réplica del modelo digamos de innovación privada que dice hay que buscar cuál es la resolución más mejor más económica más barata mejor que los demás y introducir en el mercado para que acabe con lo viejo y genere algo nuevo. Entonces esto este modelo que es el que está operando en todos los procesos de innovación es el que aplicamos a la transformación comunitaria y decimos hay que buscar a esa idea y no solo decimos esa idea sino esa persona que es más lista que los demás para introducir esa idea y eso va a cambiar el proceso comunitario. Entonces creemos que eso es absolutamente erróneo primero que no hay ninguna evidencia de que eso sea así la evidencia es la contraria y que no estamos invirtiendo el tiempo y los esfuerzos necesarios en lo que llamamos la deconstrucción del proceso es decir bueno vamos a ver exactamente qué es lo que está pasando y esa parte de escucha del problema que en teoría todo el mundo hace creemos que es la que no está la que no se está incorporando realmente entonces bueno lo que voy a explicar es una metodología de cómo hacemos eso para llegar a ese momento en el que en el que ya puedas realmente decir bueno estas son las ideas que conectan con en este caso en los procesos de transformación comunitaria yo estoy hablando de transformación comunitaria pero si hablamos de una transformación de una ciudad o de una transformación de una región o la transformación de una organización estamos hablando de lo mismo en cómo tú luego vas a comprender cuál es lo que está pasando en esa situación particular y a partir de ahí poder generar procesos de acción colectiva lo que está why ¿no? Gracias.